Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fiebre recurrente. También se le llama fiebre de las garrapatas. O así mismo se le llama fiebre del hambre. Bien, es una enfermedad causada por varias especies de bacteria borrela o borrelia. Bien, depende de la región geográfica. Ya vimos, ¿no? Que es fiebre recurrente. La palabra nos está indicando bastante, ¿no? Que, pues nos da, se quita, vuelve a dar. Se quita, nuevamente vuelve a dar. Recurrente. Bien, se transmite a través de los piojos del cuerpo o de las garrapatas. Sí, exactamente. Es este tipo de padecimiento en donde estos insectos son los que ocasionan el contagio. En el caso de la fiebre recurrente transmitida por los piojos Tiene lugar en algunas partes de África. Bueno, también de América del Sur. Es para la gente que viaja, ¿no? Se va de vacaciones. La fiebre recurrente que se causa por garrapatas o que la causan las garrapatas Se produce en América del Norte. Bueno, también del Sur. También África hacia Europa. Bueno, pero también hay que considerar Que los que viajan a Estados Unidos también pudieran Pescar este padecimiento, ¿no? La fiebre recurrente por garrapata. Bueno, sabemos que a las garrapatas Se alimentan De la sangre de Los animales principalmente, ¿no? El problema es que hay algunos animales que consideramos que Decimos entre comillas que son limpios Por ejemplo, los venados, ¿no? En algunas reservas Pues uno va a visitar Esos animales, ¿no? Que consideramos ahí seguros O bien, fíjense que hay ocasiones En lugares donde hubo ganado Bueno, si ahí se entiende, ¿no? Que ahí están las garrapatas Pero a veces ya pasaron meses De que en ese lugar Ya no hay ganado Y se queda Se queda el acecho O alguna garrapata Bueno Es un decir que una, ¿no? Las garrapatas Quedan ahí En el campo, ¿no? Digamos en las matas secas De la hierba Ahí están el acecho, ¿no? De que Pueden durar meses Exactamente Entonces imagínense Conseguimos un lugar seguro Libre de garrapatas Y si están ahí Todas en flaquecidad Pero ahí están Y con vida Y bueno Entonces nos pegan a nosotros Las garrapatas Infectan Alimentarse Bueno Puede ser de roedores Y los roedores Pues albergan Este tipo de bacterias De forma natural O sea Ahí las tienen de por sí La infección entonces Se transmite a los humanos A través de la picadura De una garrapata Que haya estado Alimentándose De la sangre De Un roedor O sea De un animal de campo Un animal de Lo que se considera Fauna nociva En las ciudades Entonces la garrapata Se infecta Al alimentarse De roedores Ya vimos que tienen Esas bacterias De forma natural Y bueno Pues luego Se pasa la garrapata A uno Y pues ya Se tiene febre Recurrente Ya se infectó La persona expuesta A las bacterias En un principio No tienen síntomas ¿No? Entre 3 y 11 días En promedio Serían 6 días ¿No? Pero Se van a percibir Los síntomas iniciales ¿Cuáles son? Escalofallos repentinos Seguidos De una febre alta El ritmo cardíaco Pues Se muestra acelerado Lo que llamamos Taquicardia Hay un intenso dolor De cabeza Vómitos Dolor muscular Dolor de articulaciones Y con frecuencia Pues por la misma fiebre La gente delira ¿No? Hay delirio Entonces En las primeras fases Puede aparecer Una erupción cutánea Rojiza Sobre el tronco Los brazos Las piernas Y bueno Al Buscar indicios Del padecimiento Se pueden encontrar Vasos sanguíneos Dañados En la membrana Que recubre el ojo Y la piel Y las membranas O cosas Si hay una afectación ocular Daños Y a medida que la enfermedad Va avanzando Puede producirse fiebre Ictericia ¿Verdad? Cuando no se pone amarillento Agrandamiento del hígado Y también del vaso Inflamación del corazón E insuficiencia cardíaca Esto es especialmente En la infección Causada por piojos La fiebre alta Pues sigue Durante 3 o 5 días Luego desaparece bruscamente Al igual que los demás síntomas Pero no definitivamente Hay que recordar Lo que es una fiebre recurrente Al cabo de unos 7 a 10 días La fiebre y los síntomas Pueden aparecer De improviso Y viene acompañado De dolor en las articulaciones La ectericia es más frecuente Durante una recaída Entonces la fiebre recurrente Causada por piojos Suele acompañarse De una sola Una sola recaída Mientras que las recaídas Múltiples O sea pueden ser hasta 10 veces Y en un intervalo de 1 a 2 semanas Son más propias De la enfermedad Producida por garrapatas Entonces los episodios Se tornan gradualmente Menos intensos Y ya el paciente Y ya el paciente Pues puede irse recuperando Pero bueno Tenemos que atenderlo ¿No? Porque en un descuido Pues sí Hay hasta el 5% De probabilidades De que la persona fallezca Es alto el porcentaje Que tener mucho cuidado Se puede confundir El padecimiento No hay que pasar por alto Que durante la interrogación médica El paciente pues Recuerde que Si fue de viaje Fue a visitar algún lugar Alguna localidad En el campo En una granja En un lugar pues Donde haya Animales a resguardo O bien pues Visito algún país Donde la higiene pues No es Buena No es correcta Pues sí Ahí puede estar El indicio De que Pudiera hacer esto Puede confundirse Con muchas enfermedades Incluye el paludismo La enfermedad del Lyme Si es que El patrón de la fiebre recurrente Es la clave Para diagnosticar El padecimiento El diagnóstico Se puede confirmar Después ¿No? Cuando aparecen Bacterias espiroquetas En una muestra de sangre Que Fue extraída Durante un episodio De fiebre Bien Hay que tomar en cuenta También La manera en que Se genera la picadura De la garrapata Ellas se alimentan De forma rápida Y lo hacen Durante la noche No ocasionan dolor Entonces la persona Puede que no recuerde Haber sido picada Por Alguna garrapata Hay que prevenir Ya vimos que no es Realmente Una situación Que se pueda dejar Para su atención Posteriormente Decimos a la apatía Al abandono ¿No? Hay que tratarla 5% 5% de las personas Con fiebre recurrente Pues fallecen Los muy jóvenes O de edad Muy avanzada También los que están Desnutricios Y debilitados Tienen mayor riesgo Así que alimentarse Bien Correctamente Para alejarse Ya de ser un factor Recordemos que las complicaciones De la enfermedad Fiebre recurrente Incluyen Inflamación ocular Pueden ser ataques De asma Una erupción cutánea De color rojo Lo que se llama Eritema multiforme Esto es por todo Nuestro cuerpo El cerebro La médula espinal Y el iris del ojo También Pueden inflamarse Tristemente Una mujer embarazada Puede sufrir un aborto Entonces Pues sí Hay que atender Este tipo de padecimiento Parece mentira ¿No? Decimos Pues ¿Yo cuándo? Sin embargo Nuestro país Llega a haber Un buen número de casos No estamos muy alejados De Caer en este tipo De situación Este tipo de padecimiento Que Ya vimos que Si no se atiende Pues puede ser fatal Hay que Tener cuidado ¿No? Cuando uno regresa De un sitio de esos Sabrá que Definitivamente Pues revisar la ropa Pero Cada garrapata Se oculta Los piojos También En los pliegues De las costuras Es difícil Generalmente Generalmente Lo que se hace De inmediato ¿No? Antes de andar Por toda la casa Ir a un sitio Donde se quita La ropa La cambia Esa ropa Pues Se mete En una bolsa De plástico Se le mete Insecticida Y se amarra Ahí se deja ¿No? Estar bien seguros De que Ya no tiene Ningún insecto vivo Porque le digo Que se ocultan Bastante bien Las costuras De la ropa No se distinguen Hay que ser Muy hábil Para distinguirlo Mejor No tomar riesgos Y cuando Haga sospecha De que hay Garrapatas Piojos del cuerpo A un sitio Que visitemos Pues definitivamente No llevarlo A la casa Bueno Son medidas Preventivas Que podemos Nosotros Adoptar Rápido ¿No? Conocimiento Nos libra De muchos males También hay que Tener cuidado Con las mascotas Es punto delicado Pero tenemos Que abordarlo A veces Tenemos mascotas Que Vagabundean Por el vecindario ¿No? Dejamos que salgan Y bueno Por ejemplo Los gatos ¿No? A veces Tienen dos hogares ¿No? O tres Son bastante Listos Pero bueno También Acostumbran Pasear En los tejados Y bueno Sabemos que Uno de sus deportes De los gatos Pues es Perseguir ratones Y a veces Bueno Ese contacto Pues es peligroso ¿No? Porque pues El ratón Es fuente De muchos Insectos En su cuerpo ¿No? Su pelambre Y pues Aparte Si Se infecta El gato Pues nos infecta A todos Igual pasa Con los perros O otros animales De compañía Hay que tenerlos Definitivamente A la vista Para Poder atender Y evitar Y evitar Que anden Vagabundeando Porque si De lo contrario Pues no sabemos Que traigan a casa Es común Que tristemente El vector Sea el animal Pues Que puede entrar Y salir de casa Es mejor Algunas restricciones De De higiene ¿No? Pero bueno Son este Como dicen muchos Parte de la familia Pero si hay que tener Mucho cuidado Porque Pues las infecciones Que pueden traer O sea no son Parte de la familia Las queremos dejar afuera Bien Pues de eso se trata ¿No? De que a veces Nos da una fiebre No la identificamos Generalmente Cuando hay fiebre Debemos entender Que es Ya una infección Generalmente ¿No? Que hay que atender Puede ser De cualquier índole Pero bueno Si amerita Indagar ¿No? Resolver Lo que hacemos Generalmente Y eso es que Hay que evitar Es Desactivar Con algún Fármaco La fiebre La fiebre Tiene un papel Defensor Entonces si quitamos Las defensas Definitivamente Quedamos Expuestos La fiebre Pues nos está dando La señal De alarma De alerta Igual que El foquito rojo De nuestro coche ¿No? Cuando se prende Pues no quitamos El foco ¿Verdad? Lo que hacemos Es indagar O buscar Alguien que indague ¿No? Que le está pasando El carro Tristemente Cuando se trata De este Mecanismo Biológico Extraordinario Que es nuestro cuerpo Desactivamos la fiebre Nos quedamos Sin la señal Sin el recordatorio Sin la defensa ¿No? Si tenemos que Controlarla Si Para eso hay Plantas que son Excelentes Diaforeticos Antitérmicos Que ventilan Bien el cuerpo Para mantener La fiebre No tan elevada Para que Pues no vaya a causar Alguna Situación difícil De resolver Después Sino mantenerla Un poco arriba ¿No? Pero que no se dispare Pero si la necesitamos Porque ya está Defendiéndonos Quitarla Es Definitivamente Quedarnos Sin defensos Y sin la señal De alerta Sin la Alarma Que proporciona El tener la fiebre Entonces Si Buscar Atender Y además Tenemos que en este caso Hacer nuestra fórmula Herbal En la fórmula Herbal Pues tenemos que Utilizar todos los recursos ¿No? Las plantas Antitérmicas Pues sí Para empezar ¿No? Las plantas antibacteriales Pues sí Que trata de una bacteria La que está Afectándonos Si Pues sepiojo De cuerpo Cabeza Pues hay que utilizar Pediculicidas En la herbolaria Hay esta acción Terapéutica Pediculicida También tenemos que buscar Pues que no haya Escabiosis Que a veces es el problema Por la misma mascota ¿No? Que Pues tenemos Acaros en el cuerpo Acaros en la almohada En el colchón En las cortinas Bueno Del cuerpo Hay que arrojarlos Porque si no Piense ese plurito Atroz ¿No? Comezamiento Terrible Que pues da pie A que Pues por los arañazos Que nos pegamos A rascarnos Pues penetre por ahí Algún otro tipo De infección Antiescabicida Se llama La acción Terapéutica Que vamos a agregar Aquí a nuestra Fórmula Desde luego Que necesitamos Tonificar Nuestro corazón Para que tenga Fortaleza Fuerza Y Pues los Electroestímulos No sean Desordenados Antipuraginosa Pues también Tenemos que utilizar Esta acción Terapéutica Para que El plurito O sea Los granitos Comezonientos Que van a aparecer En todo el cuerpo Pues sean atendidos Sean compatidos Para que no vaya a afectar El aspecto De nuestra piel Luego se ve bastante mal Cuando Hay plurito Y después Esos puntitos Se ennegrecen Porque estamos Roscando O se infectan Y la situación Se compromete Entonces vamos a utilizar Una muy buena fórmula Para atender Casos como este Pueden ser igual ¿No? Garrapatas Piojos O pueden ser Ácaros Voy a preparar La fórmula Para lo que es más común En nuestro país ¿Verdad? La escabiosis O sea Ácaros en la piel Para combatirlo ¿No? Para que no haya Esta situación En la cual pues Los brazos No se pueden ni mostrar Se ven Con muy mal aspecto Tiene muchos puntitos Rojos Ácaros Que están ahí Haciendo túneles A nuestra piel Vamos a combatirlos Utilizando Plantas que son Muy efectivas Vamos al corte Regresamos Bien Aún así pues Hay que atender La fiebre ¿No? Hay que utilizar Una planta Que controle La fiebre ¿Verdad? Ventile bien Al cuerpo Para que no Pues Se acalore demasiado Y pueda Significar Algún perjuicio ¿No? En lugar De un beneficio Y entonces Utilizamos Nuestras plantas Antitérmicas Porque de forma Natural ¿No? No de forma Artificial Va controlando La temperatura Una planta Excelente El fresno Muy común En nuestro país En este caso Para La situación Que queremos Manejar En donde Pues el cuerpo Ya está Con la temperatura Elevada Sí Pero aparte Está apareciendo Pues Prudito ¿No? O sea Granitos Comezonientos Múltiples ¿No? En el tronco Del cuerpo En los brazos En las piernas Pues hay que atender Con fresno Tiene propiedades Refrescantes Antiinflamatorias Esto nos ayuda Bastante Para que no haya Inflamación Cicatrizante Pues para que se cierren Bien Y no se note Que ahí estaba ¿No? Entonces Lo utilizamos Bastante Para Problemas también Relacionados Con la Mala circulación Cuando hay retención De líquidos Es una inflamación O una hinchazón ¿No? Por líquidos Que están Estancados Porque Pues los riñones Están afectados No están Trabajando Adecuadamente Incluso llega a haber Cierta insuficiencia Que podemos corregir Con fresno Hay dolor de articulaciones Cuando hay fiebre Duele en los músculos ¿No? Pero sobre todo Las articulaciones Decimos Duele hasta los huesos Bueno Ser fresno ¿No? Nos va a atender Este tipo de padecimientos Este tipo de padecimientos Porque se dice Que es antirraumático Antiartrítico Aquí también es importante Cuando se ve afectado Por la fiebre Pues aparte de Mantener bajo control Mantener bajo control La fiebre Y evitar también El dolor de cabeza Ya vimos que también El fresno Atiende bastante bien Los dolores de huesos De tendones De articulaciones De músculos Ahora tenemos que buscar Proteger los vasos ¿No? Las venas Las arterias El corazón Entonces utilizamos Fresno Es un venotónico Es un venotónico Excelente Para tener salud En la circulación Esto es lo que Vamos haciendo ¿No? Buscamos primero Que en la estrategia Que vamos a Elaborar Se incluyen Todas las acciones Terapéuticas Que vamos a requerir Y de ahí Una vez teniendo Las acciones Terapéuticas Empezamos A ver Que plantas Cumplen con La mayoría De los criterios O sea La mayoría De las acciones Terapéuticas Que estamos requiriendo Para atender El problema La situación Y entonces El fresno califica Bastante bien aquí Porque pues Tiene efectos tónicos Eso es Bastante positivo La persona Vimos Está muy debilitada O se debilita después Está fragilizada No se alimenta bien Está debilitada Porque ha tenido Otro tipo De padecimientos Y aún No ha logrado Pues recuperarse bien ¿No? Convalecer Como debe de ser Y ya le está atacando Otro padecimiento Bueno Entonces vamos a tonificar A la persona Para que tenga Más fuerza ¿No? Para que En automático La curación Se esté generando Con ayuda Del sistema inmune Porque así funciona ¿No? No propiamente Con el tratamiento Que vamos a dar Vamos a lograr El éxito ¿No? Lo que hace Un tratamiento De plantas Es apoyar Al mismo cuerpo Que está Ya trabajando En la autocuración Le están dando Los recursos ¿Qué necesita El cuerpo? Pues Digamos que La inercia Ya la tiene Ahora Agregar Las acciones Terapéuticas Las vitaminas Los activos Los minerales Que va a requerir Para que Se fortalezca Un órgano ¿No? Un sistema Para que Se reactive Y funcione Ya de inmediato ¿No? Y pues Efrén ¿No? Que la planta Que estamos Hoy ponderando Pues es excelente Para este propósito Bien Vamos a escuchar A ver Oferix Que tiene comentarios Muy interesantes Acerca de Cómo se utiliza Esta planta Adelante Vero Te escuchamos Bienvenida Hola Rodrigo Gracias por la invitación Bueno pues Estamos viendo Que hay Pues muchas Enfermedades Pues en las cuales Hay un dolor Articular Una de ellas Que cada vez Es más frecuente Pues es la Fibromialgia En este tipo De afección Pues es crónica Causa dolor En todo el cuerpo Se tiene fatiga Hay muchos Síntomas Que bueno pues Pueden ocasionar Ya este tipo De enfermedades Y la cual Bueno pues No se conoce Una causa exacta De esta enfermedad Que es la fibromialgia Y entonces Algunas personas Bueno los investigadores Dicen que pues Puede Puede padecer La persona Fibromialgia Cuando se tiene Algún evento Traumático Como los accidentes De tránsito Lesiones Que son frecuentes Enfermedades Que son de origen Viral Que recurrentemente Pues se tiene Este tipo De afecciones Y bueno pues Hay muchas personas Que ya padecen De este tipo De enfermedades Que causa Pues dolor Y rigidez En todo el cuerpo Hay fatiga Hay cansancio Hay problemas También con la memoria La concentración El pensamiento Se dice Se dice Que hay una niebla Mental En este tipo De enfermedades La persona Recurrentemente Tiene ansiedad Tiene dolor De cabeza Síndrome Intestino Irritable También siente Adormecimiento Hormigueo En las manos Y en los pies Y bueno pues El dolor En el rostro También la mandíbula Uno generalmente Hay un dolor En todo el cuerpo Tanto del músculo Como también En las articulaciones Y por ello mismo También tienen Mucha dificultad Para poder dormir Entonces para esto Pues tenemos Esta excelente planta Que es el fresno El fresno Que va a ser Primeramente Pues va a ayudar A que se pueda Relajar la persona Pueda atender También el dolor Depura el organismo Y también favorece El sueño Entonces aquí Tenemos todos Estos datos Que podemos ocupar Para este tipo De enfermedades Entonces si usted Padece de fibromialgia De verdad Utilice esta planta Que es excelente Como depurador Va a ayudar A levantar Las defensas Ayuda a quitar Sobre todo Esa fatiga Que se siente Al tener este tipo De afecciones Y bueno Pues el fresno Va a ayudar A este tipo De enfermedades Todo este dolor Articular También pues se puede Causar Muchas enfermedades Hay muchas enfermedades Que se puede tener Ya dolor articular Entre ellas Pues puede haber También bursitis Puede utilizarse Cuando se tiene Tendinitis Cuando la persona Tiene artritis Rheumatoide Aquí la persona De verdad Que luego Tiene que estar Buscando Pues siempre Medicamentos Que sean Antiinflamatorios Que quiten También el dolor Que quiten Ese enrojecimiento Que se tiene En la articulación Como cuando Se tiene gota Ya que en las articulaciones Pues se van formando Cristales de ácido úrico Esto hace Que se inflame La articulación Que está enrojecida Como se da cuenta También cuando Está la gota El dedo gordo Del pie Pues siempre Está inflamado Y también Está de este Color rojizo Entonces Que podemos hacer Utilizar esta planta Porque aparte De todo Pues va a ayudar A quitar Esos cristales Que están En las articulaciones Las va a ir Deshaciendo En segunda Es un buen Depurador Quita el dolor Además de todo Y también Pues va a ir Bajando el ácido úrico Para que no esté Ocasionando Pues muchos Síntomas Como la inflamación El enrejecimiento La sensibilidad Del dolor de cabeza Ese dolor Al momento De poder Ponerse de pie De poder Hacer sus actividades Cotidianas De verdad Las personas Que padecen De gota recurrente Y bueno Pues hablando Ya de esta enfermedad Que es la retritis Rheumatoide Pues hay veces Que no se pueden Ni levantar O tienen que hacer Un poco de calentamiento Para poder Continuar con sus Actividades cotidianas Entonces Eso de estar tomando También muchos medicamentos Pues también Afecta Al organismo En otras partes Del cuerpo Por ejemplo El estómago Puede ocasionar También algunos Problemas renales Entonces Usted puede Utilizar el fresno Para atender Estos síntomas Para estarse ayudando Sí Para que no tenga Que estar tomando Cada vez Medicamentos más fuertes Y que pueda ocasionar Algún daño En otro órgano Entonces Esto lo puede Ocupar Como un buen depurador Antiinflamatorio Para quitar el dolor Y de verdad Que es excelente Excelente Para este tipo De afecciones En la cual Hay un dolor Articular Personas que siempre Padecen de dolor De cabeza También es excelente Planta Ya que esto Es un buen depurador Va a ayudar También a que Pueda oxigenar El cerebro Y también atienda Padecimientos Como la migraña Así Ya no tiene Que estar tomando Medicamentos Cada vez más fuertes Para atender Este tipo De afecciones Entonces Ya utilizando El fresno Pues vamos a atender Este tipo De dolencias Que son fuertes Para que También bueno Pues el cuerpo Pues pueda descansar Usted pueda dormir Que no tenga Que estar Pues dando vueltas En la noche Es verdad Para poder Conciliar el sueño Y bueno Pues esta planta De verdad Que es excelente Para todo ese tipo De afecciones Crónicas Rodrigo Bien Vamos a corte Regresamos Ya continuamos Si usted necesita Alguna fórmula Pues con gusto La hacemos Pero Si nos gustaría Que nos Proporciona Un correo electrónico A donde enviarlas Así es más fácil Más sencillo Usted comienza Más pronto Su tratamiento Bien Nuestra fórmula General La colocamos Directamente En nuestra página Usted puede Buscarla ahí Bueno Hay más fórmulas Se van acumulando Para distintos Padecimientos Todas son fórmulas Testimuladas Nuestra página Para que la visite Lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien Ahí están Bien ahí están Las fórmulas Disponibles Para usted Para que reenvíe Si quiere Un amigo Una amistad Un cercano O bien Para que adquiera La tienda en línea Su fórmula Para que le llegue A usted O a su familiar Directamente A las puertas De su hogar En el interior De la República Mexicana Sin costo No cuesta más Y le llega pronto Bien Entonces Vamos ahora A mencionar A nuestros patrocinadores Tienen Ixtapalapa Tienda autorizada En calle Enrique Corona Número 14 Casi esquina Con Avenida Vita Ixtapalapa Y a pocos pasos Y a espaldas De la estación En el metro Estación Ixtapalapa El teléfono Para informes Anotamos 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 La atención Es de lunes a sábado Línea de ayuda Herbolaria Es para que usted llame Si no puede salir De casa Entendemos Pues no hay problema Le atienden En vía telefónica Le dan su fórmula Sin compromiso alguno O bien si desea Le mandan la fórmula Directamente A su casa Para que ya no batallen No salga de casa Le llega Y su tratamiento Prontamente El teléfono Anótelo 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 El horario es de 9 de la mañana A 6 de la tarde De 9 de la mañana A 6 de la tarde En Texcoco En Texcoco En el Estado de México Bien autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante Y Leandro Vache A una cuadra De la Catedral Frente a Copa El teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En la Ciudad de México En el Centro Histórico Tienda autorizada En calle 5 de Febrero Número 48 Casi esquina Cormesones A una cuadra De la Farmacia París Anotamos el teléfono 55-54-44-16-60 55-54-44-16-60 Tienda en Huipulco Tienda autorizada en Huipulco Esto es en la Ciudad de México Calza de Tlalpan Número 4450 Calza de Tlalpan 4450 local Calza de Tlalpan Colza de Lorenzo Huipulco Enfrente de un Bipsi A cuadra y media De la estación de Tlalpan Nígero Estación Huipulco La atención es Duelta de Sábado Anotamos el número telefónico 55-55-73-74-90 55-55-55-73-74-90 Tienda en La Merced En Ciudad de México Avenida Anillo de Circo Un Avalación número 420 Número 420 local 4 Entre General Naya y Zavala A una cuadra del Mercado de los Dulces Anotamos el número telefónico 55-54-91-16-81 55, 54, 91, 16, 81 Bien, esos son los números telefónicos Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, por supuesto Una fórmula que es, pues básicamente para fortalecer el sistema inmune Sistema circulatorio, renal Y bueno, cuando hay fiebre, pues desactivarla Ventilando el cuerpo, ¿no? Decimos, a través de los poros de la piel Con plantas antitérmicas y plantas diaforéticas Bien, fiebre recurrente Pues ya vimos que puede ser cuando Se sufre la picadura de una garrapata También se le llama fiebre del hambre Pues inocula una bacteria A través de la picadura Y aparecen escalofríos repentinos Seguidos de fiebre alta Un ritmo cardíaco acelerado, lo que llamamos taquicardia Hay dolor de cabeza, vómito, dolor muscular Todas las articulaciones Y con frecuencia, pues llegan a deteriorar Una erupción cutánea rojiza Sobre el tronco del cuerpo, ¿no? Tronco del cuerpo Los brazos, las piernas Hay daños en los vasos sanguíneos Vasos sanguíneos en las membranas que recubren El ojo Y la piel De las membranas mucosas también Hay entonces fiebre, ictericia Agrandamiento del hígado y del vaso Puede inflamarse el corazón O puede haber insuficiencia cardíaca Si lo atendemos, nada de eso pasa Pero si ya está pasando Vamos a atenderlo debidamente Anotamos la fórmula Regresamos las siguientes plantas Nuez de Castilla Yuliana Fresno Magnolia japonesa Valeriana amarilla Verbena Nuevamente Nuez de Castilla Yuliana Fresno Magnolia japonesa Valeriana amarilla Verbena Verbena Desclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo como agua de uso Se pueden aplicar compresas Donde estén las molestias Piensos Con el mismo té Bebemos la El cocimiento de la planta Con Un trapo absorbente O toallita de manos Algo que retenga La humedad Y bueno Lo aplicamos A donde esté Necesitándose ¿No? Bien Ahora Suplementos Matlaríconas Paragina Glicopodio natural Isoleucina Con Hantiax Y aceites de Linaza Omega 3 De vitamina C Voy a mencionar de nuevo Matlaríconas Paragina Glicopodio natural Isoleucina Con Hantiax Aceites de Linaza Omega 3 Y vitamina C Espinen juntos Aceites de Linaza Omega 3 Y vitamina C Hay que Tomar De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora Vamos a utilizar Un helixir Para coadyuvar Principalmente Para que el sistema Defensivo Nos proteja Nos defienda bien Y claro Vamos también A buscar Desactivar la infección Pero en este caso Coadyuvando ¿No? Pero la El suplemento adicional Se puede tomar Solo Únicamente Para fortalecer Para estar Anticipándose A que no haya Una infección fuerte ¿No? Es lo que estamos haciendo Fortalecer el sistema Inmune Fortalecer lo que no Se decline En este intento Para que siempre En todo momento Estemos Defendidos El exil Lleva artemis y nina El exil Con Artemis y nina La clave es 18 22 No se lo olvide 18 22 Vamos a tomar Un vasito Dosificador En la mañana O todo Antes de acostarnos Uno levantarnos Otro Antes de acostarnos O sea Dos veces al día El exil Con artemis y nina Bien Ya quedó la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Benjolín Bien Benjamín A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Sí Mire Peso 71 kilos Y mido 1.74 Sí ¿Tu edad? Sí Mire Lo que pasa Es que soy diabético De hace 27 años Y también Sí Ahorita Mi neodopatía Está pero muy avanzada Me Tuve un accidente Con un clavo En el pie Y ahorita Pues ahora Sí que se infectó Y no se me ha querido Sacar la herida Me hincha el pie Me han querido Cortar el pie Pero pues ahora sí que Con doctores Y doctores Y no Aquí todavía lo tengo conmigo Pues me han dicho Ustedes Muchas cosas Y el otro Así que Ya perdí el ojo izquierdo Y me operaron El ojo Derecho De la carata Y de la retina Pero pues a veces Se me va también O sea que Se me está borrando También la vista Sí ¿Qué más? Y la diabetes Pues ahora sí que A veces está controlada Está descontrolada Pero he dejado De comer muchísimas cosas Que me he sentido Un poquito mejor Pero a veces Ahora sí que Bueno Por lo más urgente Sería la herida ¿No? Que no cierra Exactamente ¿Se ha puesto De otro color La piel de ahí Donde está la herida? Pues a veces Se pone roja Y un poco hinchada Y a veces Está bien No está moradita Y así está Bueno Vamos a atenderla Entonces Para que ya cierre Todo lo demás También vamos a buscar Bien Vamos a hacer la fórmula Entonces utilizamos Lo siguiente Vamos utilizando Crisantelo La planta que va A ser la planta Ege La mejor La principal Pero necesitamos Más plantas Es suficiente Crisantelo Carapé Guareque Palo Santo Simónillo También Tajibo Meclamos las plantas Juntas por Pachas iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toman Antes de cada alimento También hay que Lavar la herida Con el té Diariamente Se hace Un té por separado Para lavarse Donde está La lesión Para que vaya Cicatrizando Hay que comprar Aparte El licopodio Para ir Espolvoreando Con un Saberito Nuevo Vamos Espolvoreando Después de Lavar Que no haya Humedad Ventilamos Un poco Un abanico Y luego Colocamos El licopodio Son esporas Para que vaya Secando Y vaya Cicatrizando Bien Entonces Ahora las cápsulas Que vamos a utilizar Anotamos Utilizamos Cardo rojo Maitaque Flor cónica Propóleo Nuevamente Cardo rojo Maitaque Flor cónica Propóleo De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Atiendo a la siguiente Persona ¿Con quien hablo? Epifanio 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 Bien adelante Dime Lo que pasa Es que yo Me hice una Plaga de los Timones Me salió Me salieron Dos puntitos Uno en cada lado Y el doctor Me dio medicamentos Hace más de Un año No cumplí La dieta Sí Últimamente Hace más de Como medio año Me empezó A Me empezó A traer Los pulmones Y siento Como piquetes De aguja Y comezón Sí Y Tengo Tengo Adormecimiento De la mano De la mano Izquierda De los Dos dedos En medio De la mano De la mano Izquierda Sí Y este Y este Y este Un dolorcito En la cabina En el cuello ¿No entiendes el dolor? Dolor de cuello Ah de cuello Sí Ajá ¿Qué más? Y este Por lo pronto Nada más Doctor ¿Qué edad tienes? Setenta y Setenta y Oye Setenta y Setenta y Setenta y ¿Cuánto pesas? Unos Setenta y Setenta kilos ¿Setenta? Setenta Sí Está bien ¿Tu estatura? Uno Sesenta y Uno Sesenta y Bueno Entonces Voy a elaborar la fórmula Ajá Para que ya Te fortalezcas ¿No? Sí Sobre todo de los pulmones ¿No? Que están fragilizados Bueno Entonces Vamos haciendo la fórmula Lleva lo siguiente Utilizamos Santa María Pimienta de árbol Zempasuchi de flor Copal blanco Hierba del pollo También Gordo lobo Entonces fue lo siguiente Santa María Pimienta de árbol Zempasuchi Copal blanco Hierba del pollo Gordo lobo Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Tómala como agua de uso Vamos a Ahora Elegir los suplementos Utilizamos Borraja Y prímula Brami Con leucina Aceite de cocodrilo Rosa Mosqueta Menciono de nuevo Borraja Con prímula Brami Con leucina Aceite de cocodrilo Rosa Rosa Mosqueta De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona ¿Con quién hablo? Hola ¿Qué tal? Buenos días Señor Buenos días Con la señora Elisabeth Martínez Con sus órdenes Gracias Elisabeth Te escucho Dime Mire lo que pasa es que tengo un niño de 14 años Sí Y en febrero cumple sus 15 Pero tiene muchas sus pinillas Tiene muchas Su carita ya la tiene marcada Sí También lo que él tiene es que salta Mide unos 53 Y está muy delgado Come mucho Pero no logra subirse de peso Su masa muscular Nomás No hace mucho deporte Es deportista Pero Sí No logra también subir de peso No sé si me puede ayudar Sí Le falta masa muscular entonces Y le falta mucho masa muscular Y su autoestima a veces se le baja Porque su carita la tiene llena de acné Bueno Vamos a combatir eso entonces Está bien Vamos a montar Esto que vamos a ocupar Utilizamos fenogreco Hoja de guayabo Gourma Mercadela Milenrama Te lacandón Quedó bien Exacto Fenogreco Hoja de guayabo Gourma Mercadela Milenrama Lacandón Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se lo va a tomar como agua de uso Y luego apartar un poco del té Bueno Que quiere preparar en otro recipiente Uno se lo toma Como agua de uso Y se va a lavar su carita En la mañana y en la tarde Con el otro té Se seca bien Se seca bien Y por eso vamos combatiendo también Pues tanto acné En su rostro Ahora Hagamos los suplementos La fórmula de suplementos Y anotamos entonces Utilizamos ortiga También la de California Guayacol y eucaliptol también Olivo Fue así entonces Ortiga También la de California Guayacol y eucaliptol Aceite de olivo Después de que se lave su carita Con Con el compuesto vegetal O sea con las hierbas Con el té Bueno De este guayacol y eucaliptol Aparte de tomarse una Junto con Las otras Con un palillito de madera Le hace un agujerito Y se va a poner Donde tenga los puntos Pues De la infección Del acné Como si fuera Un aceitito Que se va aplicando Por fuera Y con eso ya tenemos La solución Bueno Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Vero Félix Gracias por tu participación Gracias a ti Rodrigo Que estén bien todos Bien Me despido con una frase De Will Foley El mundo está lleno De cactus Pero no tenemos Que sentarnos en ellos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación La solución De lunes a viernes La solución La solución CC por Antarctica Films Argentina